Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro concierto de Navidad, hoy 27 de diciembre. Gracias a todos por venir, nosotros somos Amelada Bernaldez, ya nos conocéis de otros años que hemos estado aquí en este tradicional concierto de Navidad. Pues bien, hoy os vamos a presentar un programa de música clásica. Hace algo más de un mes estuvimos aquí con un concierto de jazz latinoamericano, donde también lo pasamos muy bien y hicimos ese viaje por Hispanoamérica y sus géneros. Hoy vamos a presentar obras clásicas, obras del fascismo, del francismo, obras solistas, del nacionalismo español. Y como no, vamos a terminar este concierto, como se merece ya las fechas próximas al año nuevo. Vamos a terminar este concierto con la marcha Radesky. Porque hoy aquí, en Pueblo Nuevo de Guadiana, nosotros sí vamos a tener la suerte de interpretar la marcha Radesky con público. Más que siga la sala dorada, este 2021, ¿qué se hará? Pero sin público. Así que nosotros vamos a resumir de que hoy vamos a escuchar la marcha Radesky y vamos a conducir ya los últimos días de 2020 al ritmo del maestro Estratos. El primer bloque de obras va a ser el canon de Bacheter. Vamos a empezar con esta obra que se titula Canon de Giga en Ré Mayor para tres guiones y bajo cultivo. Es la obra más conocida de Johann Bacheter. Compuso esta obra alrededor de 1680. El canon es reconocido por la progresión armónica de los instrumentos de cuerda que lo han convertido en una de las piezas más interpretadas de la música académica. Luego vamos a continuar también con una obra barroca, pero profana, del compositor elevado. Esta música es muy senora, muy inglesa, aunque era alemán, pero fue recogido en Inglaterra perfectamente. Este compositor se compone para cuando la reina entraba en su palacio. A la llegada de la reina de Sala, pues transmitía la graciosidad y la importancia de la corte. Para terminar este primer bloque, vamos a interpretar el concierto para claramente en la mayor K622 de Mozart. Concretamente, el movimiento del atajo, que magistralmente nuestro compañero Félix Pichón, en el árbitro, interpretará bajo el acompañamiento de los demás instrumentos en fondos. Este magnífico concierto solista fue compuesto por el Viera en 1791. A diferencia de los otros conciertos, el concierto para clarinete K622 entra a tempo. A tempo significa que el solista entra justamente en el mismo curso que la orquesta, o los instrumentos que vamos a representar la orquesta. Saben ustedes de nuestra característica como agrupación musical general, en que nuestros conciertos no solamente son venir, nos arreglamos y vamos a escuchar los conciertos. No. Hay que seguir siendo cada vez más culto. Tenemos que seguir aprendiendo nuevas cosas y nuevas curiosidades. Por eso siempre, nuestros conciertos son con ese carácter didáctico. Luego, después de este primer bloque de obras, el señor alcalde Pedro Pablo va a hacer entrega de reconocimiento, de los premios, a los mejores expedientes del curso pasado. Y, además, brevemente, subirán aquí a la tribuna y los entregarán en qué mejor barco que este. Pues, sin más, agradecemos su asistencia. Rogamos, por favor, el barco de silencio. Apague la silencia en sus teléfonos móviles y esperemos que disfruten de un gran concierto. Gracias. 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 Gracias.